Los diablos locos, suelta la guitarra Y se abre la rueda Mira como dicen Bájalos ahí niños Dicen Angelitos y Ramón, Diablo 11 Chico Duines y Miturcio Allá El diablo rojo te vacila González, mucho sabor Quítate de tus complejos Pa' que gozo con sabor Suelta la guitarra Sabor Una guitarra de la selva Una guitarra selvática Una guitarra de Perú Y como dice mi cuñada A de Perú Échale sabor El piter El erizo Jalan el pajarito Exhalan el pajarito No jalan el pajarito Allá Toda la familia Romero Peñón de los baños Pachiquita la bella Sabrosos Buena música La fleximanía Les insus Adrián Higero Keito Sachs Ozby Pisonero Darwin Muñeca Huicho Y las comandes el sabor Allá Como dice La doctora malédica Y mi valedor Juanito El Beto Allá Mira como dice Esa guitarra Allá Los tres chiflados Los mapas y la china De la colonia de los autores La chiquibanda Pura gente seria Allá Todos los ramones Es Ed y licenciado Capicatura Allá Echa la guitarra Tolimble Exisius La chiquibanda San Ibitubo Guainos Cacol Naco Sabrosos Yes Supantes Miguel El Papón Pachiquiti Oscar Miguel Gil Morros Échale esa voz Para la señora Gaby Locos Transmetal Ese sonero Allá Dice Mándalo eso Mi esposa Besitos a mi esposa Gaby Ese sonero Locos Transmetal Hasta la ciudad de Nueva York Allá Ya resuenan los tambores Este baile Vente San Pablo del Bonde Vente 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 Pachito Locos Senti Un bandero Muchoso ¿Cómo dice? Dice Cante Y a tus complejos Pate Voces Es Échale pa' atrás A la guitarra Échale pa' atrás Allá Elvoz 413 Guacapuebla A dos winners Organización Patrick Lid Allá El Pierritos Tochos Morochos Allá Cuarentontas Que ya es abuelito Allá en el peñón de los baños Cuarentontas ¿Cómo están mi perro? ¿Bien? Ah, qué chido, ¿no? Allá ¿Qué chido, qué chido, qué chido, qué chido, qué chido? La popelliza ¿Qué chido, qué chido, qué chido? ¿Qué chido, qué chido, qué chido, qué chido? El Mosco El Manta Carroñeros Banda Roger Baby Allá Mis señados Y sosos del moral Scorpio Scorpio Ya viene el sabatazo La conca Y la tingui Vamos a mandar un sabor a Pachuquita la bella Pa' las pequeñitas Anael Y la pequeñita Renata Pa' la señora Erika Con todo el amor de ese sos en erizo Peñón de los baños Pachuquita la bella Anael Renata Y la señora Erika Esa noche desde el peñón de los baños Pareja Hugo Perea Sonido el conde Hoy no vino Daniel el Betiche ¿Cómo se va? Sonidos Pa' que goce Sabón Vaya la guitarra Vaya Sí, hija, sí Y se échale pa' atrás, se échale pa' atrás Chicos, lección por ahí Sonidos Boliches Mercado Domingo Arenas Patos Compa El Barbi Intoxicados Las Galaximbo Por Esconcho Basura y Pony Ese era miel Pancho Locos Ceci Y Echore Familia Méndez Jorge Rocío Rosario Reina y la Pequeña Ruth León Sabor Scrappy La Fleximanía Sabroso Jess El Virgen Samuel Monsi Y Daniel Chupes Amarillo y Morticia Ven para que bailes al compadre Es algo sencillo y sin complejo bailar ¿Cómo dices? Ven para que bailes al compadre Ese rana becas en Zacateco Para mi compadre Es algo sencillo y sin complejo bailarás Ven para que bailes al compadre Ahora este güey pues que le está todo en la libertad Allá Ahí va para el bombón Echale sabor Barrio Pobre San Guales Chica Rodenas Duxi Banchitos Duxi Mexican Power La linda Betty Dafa Manuel He perdido a Marihua Y Nelly La hermosa Natasha Allá Los soneros del barrio Organización Chiribix Allá Chicas Malas Mayra Chamacas y Corazón Joana Ari Solecito Mayra Hasta los pelos se te paran Allá Suelta la guitarra Suelta la guitarra Tremendos niños sonidos Tienes Allá Payasos 13 Mari y Alex Allá Ya resuenan los tambores Este baile De nados y otros dos Argenas El pide El piso Petroleros Señoras Dañibario de Carmen El pajarito Familia Romero La big mama Que placosos Y sonido en las rocinas Allá La conga La conga La conga La conga Gracias.